Grabe su mensaje después del tono ¿Dónde te has ido? Oh ¿Dónde te has ido? Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte Que quiero amarte Me llevo soñando contigo Quisiera volver a tenerte otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia Son mis enemigos Una llamada donde sea Calma me te avisea Te desespero, permíteme que te vea Te lo juro que si por casualidad volviera a verte Por nada del mundo me permitiré perderte Hello Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte Pa' sentirte al lado mío Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Voy Voy ¿Dónde te has ido hoy? Voy ¿Dónde te has ido hoy? Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte Que quiero amarte Dime ¿Dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte Que quiero amarte Te extraña Si todavía piensas en mis canciones cuando te bañas Tu recuerdo nadie lo empaña Tan solo devuelveme una llamada Por ti le llego a esta España Hello Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte Pa' sentirte al lado mío Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Voy ¿Dónde te has ido hoy? Voy ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido? Baby, extraño